Sara Martín, tercera clasificada sub-23 en este campeonato de España de Castellón. Bueno, cuéntanos un poco cómo se ha desarrollado la carrera. Se ha formado una escapada muy tempranera, ¿no? Por detrás se han ido Seila Gutiérrez, Anne Santesteva y el resto de las ciclistas en Movistar y luego habéis vuelto a contactar con ellas, ¿no? Y se ha decidido todo en la subida final a Cuya. Sí, al principio Eider y Sandra han cogido mucha distancia, mucha diferencia de tiempo y bueno, creíamos que eso ya iba para adelante y no paraba, pero al final hemos ido cogiendo y también nos hemos distanciado respecto a Anne y Seila y un grupo que se ha hecho entre medias desescapada y nuestro pelotón que era más grande, pero bueno, las íbamos viendo y poco a poco hemos vuelto a contactar con ellas. Luego Sandra ya se ha unido a nuestro grupo y ahí vamos todas las sub-23 ya controlando y aguantando todas para poder disfrutarlo y hacer lo mejor posible. Y bueno, cuéntanos cómo ha sido ese desenlace final, ¿no? Estabais ahí marcando, Salva Teruel, Cristina Martínez, tú y en la última subida y al final, bueno, has conseguido el bronce, ¿no? Sí, hemos intentado ahí aguantar con las mejores, estar delante y resistir a todos los ataques. Así que bueno, sabía que tanto Alba como Cristina estaban muy fuertes, pero tenía que aguantar como sea y ya aquí en las rampas finales de Cuya me han soltado. Así que bueno, aún así con el tercer puesto y muy contenta en mi primer año sub-23, así que no se puede pedir más.